¡Hola! ¿Cómo va? Bienvenidos a Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Excelente. ¿Vos, Luli? ¿Qué tal? Muy bien, con este día divino. Es hermoso. Me encantó. Para arrancar a full el programa, que hoy tenemos un programón, vamos a estar en los cuartos del final de Lugo, el World Padel Tour. Cada vez mejor y los jugadores ni hablar. Y vamos a tener la segunda parte con quién? Con Mariano Zabaleta, que esta vez va a hablar de tenis. Así que, un programón. También la segunda parte con Gustavo Alquinta, que nos enseña cómo tenemos que acondicionarnos para la práctica del padel. Para la práctica, porque es un todo. Es un todo. Y hay que darle mucha bola a eso. Sí, sí. Y además, ¿qué? ¿Qué tenemos? ¿Vos estás aprendiendo o no? Y además, claro, tenemos la masterclass con Jorge Nicolini. Así que tenemos un gran programa, Clemen. Así es. Por ende, no se pueden mover porque ya empieza Show Padel. ¡Gracias! 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 O sea, con 20 años en Bogotá. Todo a altura, ¿no? En Bosta no hay altura. En Bosta no hay altura, no hay altura. En Bosta no hay altura, no hay altura. En Bosta sí, en altura. Pero en Bosta, nada, gran torneo, hermoso. Sabés que ahí se juega en una etapa de Guerpa del Tour. He visto fotos porque soy muy amigo del director del torneo, Tomás. No me acuerdo el apellido y me ha mandado fotos de la cancha de pala ahí armada en la central. ¿Que es donde se juega el torneo de tenis? Exactamente. Creo que es una semana después del torneo de tenis. Es impresionante. Es hermoso el lugar. Lindo, ¿no? Uno de los mejores lugares que fui en mi vida, lejos. Suecos muy lindos, toda gente muy agradable. Y gané ahí dos veces dos torneazos. Gané gente muy buena ahí. ¿Qué pasa que ganás dos torneos ahí? ¿Hay algo, hay magia en el lugar? Yo me doy cuenta ahora con el tiempo era... Soy un tipo de... que me manejo en la vida con vibraciones. Me tocó sentir cómodo en el lugar. Y obviamente, capaz que lo que digo le pasa a todos, ¿no? Es normal, no es que esté diciendo una locura, pero... Y ahí sentía una magia, me sentía cómodo. Me gustaba el club, el club quedaba al lado del coso. No me torraba, no había tráfico, no había transportación. Ibas caminando con la raquetita en la mano a la cancha, volvías, tenías el mar. La gente muy agradable. La verdad que la pasaba bien y funcionaba, qué sé yo. Lo que pasó en los lugares más o menos que me sentía cómodo, me ha pasado de jugar bien. ¿Y a quién le ganaste en las finales? El primer año le gano en la final al Gato Gaudio, que el Gato venía de ganar Roland Garros. Venía de ganar Roland Garros, ¿no? Y venía de ganar cuatro torneos de Dalilo. Venía de ganar. O tres. Era el primer torneo que jugaba después Roland Garros. Y después ganó cuatro torneos de Dalilo. Después ganó cuatro Dalilo. Fue eso, ¿no? Ganó Kitsum, que me gana a mí en semi, ganó cuatro torneos seguidos. Pero esa final, el Gato, gran amigo de mi vida. Campeón de Roland Garros. Venía con toda la historia. Todo el biribiri. Siete, seis en el tercero le gané. No me olvido más. Y siempre hablamos, me acuerdo del match point, porque iba a 6-5 en el target del tercero. Y hay un punto, nosotros con el Gato nos conocemos que tengo ocho años, nos conocemos de memoria. Y pa, 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 me ataca, viene a la red, yo defiendo, 6-5 en el target, match point para mí era. O sea, estirado, desparramado. Estirado así, la voy a comer a huevo y él llega, toda la cancha libre, yo le amago que voy a correr y me quedo en el lugar. Y él, en vez de jugar la cruzada y definir, me juega la contrapierna, me la tira a la mano y le hago ping y le pongo un globo de revés perfecto y le gano el partido. ¿Así? ¿Eso fue el match point? Así tenía el partido, la corrió porque te corría a todas, pero me acuerdo que estábamos sentados por esperar el premio y estaba con una cara de gordo infernal, viste. Y le digo, boludo, dejate, boludo, ganaste a Roland Garros, boludo, o sea. Dejate, sí, dejame este a mí, dejate, joder. Y nos quedábamos a risas, después siguió ganando porque antes era un disparate lo que era. Sí, ganó. Lo jugaba de un gran año y al otro año le ganó la final a Nicola Penti, que estaba a siete, ocho del mundo. Y la semi le gané a Moya, que Moya era... Eso es durísimo. Durísimo, todos los partidos durísimos. Moya, Correcha... Sí, pero era la gira de Polo de Ladrillo que se jugaba, jugaban todos ahí. Había tres, cuatro torneos que jugaban todos. Estaba Gastón cambiando Roland Garros. Nadal jugó varios años en Bosta. El año que yo le gano a la Penti la final, la Penti le gana a Nadal en cuarto de final. Nadal era un niño, tenía 17, 18 años. Sí, pero niño que ya ganaba torneos. El animal. Era un animal. No, no, era un animal. Así que gran lugar ese Bosta. Contame alguna divertida tuya con el gato, algún viaje, algún torneo. Algo que se pueda contar, divertido, que te acuerdes. No, qué sé yo. O momentos. El gato era un personaje. El gato era muy divertido y siempre cuento... Yo me hice muy amigo de Chela también después con los años en el circuito. A todos, pero ellos fueron los que más... Bueno, de Pico ni hablar. La Pico lo conocía de Tandil. Yo tengo una con Chela y Gaudio y vos en San Pablo. ¿En San Pablo? La voy a contar yo a la de Chela y la de San Pablo. ¿Cuál es? La voy a contar, no sé después si la pasamos, pero si me autorizás. Que había... Ustedes fueron a jugar una exhibición a San Pablo y estaban juntos ustedes tres, ¿no? Chela, Gaudio y vos. Y ustedes lo empezaron a joder a Chela que había una chica ahí en la tribuna muy parecida a la novia de él. Qué calentura se agarró. ¿La contamos? Qué calentura. Sí, no pasa nada. Nosotros los gatos éramos bravos, ¿no es? Chela también era bravo, pero claro. Ahí me di cuenta, ahí lo conocí más a Chela de que no le gustaba que lo jodan. Porque estuvo enojado dos días, creo. Había una chica que era igual a la mujer, ¿no? Iba a ser la ex mujer. La mujer actual, Verónica, que la adoro. Es la mina excepcional. Había una chica que era igual. Sí, ustedes hacían en tono de jodas. Entonces nosotros íbamos y hablábamos con la chica. Como que era Vero Chela, como que era la mujer de ahí. Se volvió loco. Se enojó mal. Se volvió. Por supuesto que cuando sos chico vas a fondo con las jodas, ¿no? Total. Lo estoy contando bastante light, imagínese las barbaridades que decíamos, ¿no? Pero se agarró una calentura de la flaca Chela impresionante. Tremendo. Buena historia, ¿te acuerdas? Esa es muy buena. Che, bueno, Marianito, querido. Un placer. Gracias por haberte todo acá. Un lujo como siempre. Gran programa. Mejor programa de Padel de la Argentina lejos. Qué grande. Gracias por todo. Un besito. La segunda mitad de la temporada está al rojo vivo. Así que vamos a ver la primera parte de los cuartos de final del Lugo Open. El primer partido de cuartos de final del cuadro masculino en Lugo ya tenía preparado para el público un gran espectáculo. El que dejan siempre sobre el 20 por 10 los duelos de Juan Lebrón y Ale Galán frente a Juan Tello y Fede Chingoto. Hasta el 3-3 marcharon parejos los binomios para que en el séptimo juego rompieran Lebrón y Galán en servicio de sus rivales y se lanzaran a por un set que terminaban incluso cerrando al resto con un nuevo break por 6-3. Los que romperían el saque rival en esta ocasión serían los argentinos que, desde el tercer juego de la segunda manga, se ponían por delante. El resto del set salvaguardaban esa distancia y mandaban el partido al tercero, Merced, a un 6-4. ¡Bien! ¡No se hagan! La tensión se apoderaría de un tercer set en el que breaks y contra breaks serían los protagonistas. En el momento decisivo, Lebrón y Galán impondrían el ranking cerrando el partido con un 6-4. Se estrenaban como pareja el Lugo, Arturo Coello y Alex Arroyo y se jugaban pasar unas semifinales de un Open frente a Pablo Lima y Agustín Tapia. El primer set nos dejaba un rotundo 6-2 para la joven pareja española. Arturo y Alex dominaron de principio a fin y en media hora consiguieron la primera manga. En el segundo llegaría la reacción de la pareja número 3 del mundo gracias a un 6-4. Trasposar conseguir un break tempranero. La pareja de Horacio Álvarez-Clementi consiguió forzar el tercer set. Aplausos 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 ¡Léganos! Se jugaba un billete a semifinales a un solo set en el Paz o dos Deportes. Coello y Arroyo mostraban su ilusión por jugar juntos una semifinal y el público comenzó a vibrar en cada acción de la joven pareja. Cuando Lima y Tapia tenían el partido para cerrarlo, un contrabreak de los españoles terminó por decantar la balanza. 7-5 y Coello y Arroyo se cuelan en las semifinales de la decimotercera prueba del año. Es la revolución del 2000. Y seguimos aprendiendo más y más de la mano de Jorge Nicolini y la Masterclass, así que vamos a ver qué nos tiene preparado para esta semana. Las relaciones pueden darse por colaboración o rivalidad. Establecer un vínculo nos ayudará, como Anipadel, a colaborar con el compañero. Acercarse en cada momento, ayudar en lo posible, acompañar la jugada esperando siempre un mal pique. Eso nos hará una pareja sólida, donde los rivales nos verán como un verdadero equipo. En la clase de hoy vamos a ver el rebote a dos paredes, pero cuando viene muy rápido, cuando viene de un remate, de un smash rival, que la pelota pega muy fuerte en la pared lateral, en la pared de fondo, y muchas veces lo tiene que asistir al compañero. En este caso vamos a ver las alternativas. Generalmente, el jugador que recibe la pelota está preocupado por si la pelota abre o si cierra. ¿Está bien? Que lo hemos visto. O se puede separar o puede girar. Por eso, importantísimo, ante la duda, siempre el jugador sale pegadito a la pared lateral esperando el tiro fondo-costado. Y en el caso que lo engañe, tiene el giro como opción. Estas dos alternativas ya las hemos visto. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando viene con mucha potencia? El compañero lo asistirá, se acercará sobre el centro de la cancha, porque seguramente va a detectar cuando el jugador carga el smash o el remate, seguramente se va a perfilar. Y el jugador que está a su frente se dará cuenta que esa pelota va en esa dirección. No solamente para asistirlo luego de las dos paredes, sino que también le habrá pasado muchas veces que la pelota pega en la reja y sale como a 90 grados. Entonces, el compañero del que recibe ese rebote, no solamente lo va a asistir en las dos paredes cuando tenga mucha potencia, sino hay veces que la pelota pega en la reja y también le viene hacia el centro. Para resumir, generalmente cuando un jugador recibe un smash a dos paredes, tiene cuatro alternativas. Si abre o si cierra, que la resuelve el propio jugador que recibe. Pero cuando la pelota trae mucha potencia, el compañero se acercará para asistirlo. Y alguna alternativa, a veces, es cuando la pelota pega en la reja y se va hacia el centro de la cancha. Así que de esta manera, cuando usted reciba la pelota a dos paredes, el compañero siempre se va a acercar para ayudarlo, o por las dos paredes o por la reja. Y como sabemos que te quedaste con ganas, vamos a ver la segunda parte de los cuartos de final de este gran sartame. Tercera plaza en juego en las semifinales del Lugo Open. Tercera batalla que protagonizaban dos de las mejores parejas del momento, las que han levantado los dos últimos títulos World Padlet Tour. Paquito Navarro y Martín Dineno, ganadores en Barcelona, frente a Franco Stupasú y Ale Ruiz, campeones en Cerdeña. Con dos breaks y un 4-0, Franco y Ale se presentaban en la eliminatoria. Y con esa ventaja, el chaqueño y el malagueño dominarían la primera manga de principio a fin. Paquito y Dineno no lograban recuperar lo perdido, y un 6-2 les daba Stupasú y Ale la mitad del billete a semifinales. ¡Ale! 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 ¡Are! ¡Ale! ¡Eh! Con un 2-0 de entrada Navarro y Dineno avisaban a sus rivales de su intención de remontar el encuentro. Y desde ese momento los ganadores del último máster revolucionaban la contienda para empatar el duelo con un 6-1 en el segundo set. Un break en el séptimo juego del tercero decidiría el destino del partido. Caía del lado de Paquito y Dineno que desde ese momento se mostraban imparables. Con un 6-3 tras una hora y 45 minutos de batalla Paquito Navarro y Martín Dineno culminaban la remontada y confirmaban su presencia en semifinales. El último billete para las semifinales del Lugo Open 2021 se lo jugarían reeditando la semifinal de Santander, Bela y Sancho contra Javi Rico y Momo González. Si bien en aquella ocasión el partido quedó marcado por la lesión de Fernando, en esta los cuatro se batieron en armas al 100% por un pase a semifinales. El ritmo de Javi Momo se iba a imponer en una primera manga que dominarían sin fisuras para adelantarse en el marcador. La reacción de los argentinos llegaría en el inicio del segundo set con un break que les pone el 4-1. Un solitario break que sabrían administrar a lo largo de toda la segunda manga para lanzar con un 6-4 el partido a la resolución del tercero. El episodio definitivo marcharía igualado y con opciones para ambos lados pese al break que manejaron Bela y Sancho desde muy temprano. Los intentos de Momo y Javi terminaron teniendo su fruto en el décimo juego cuando pusieron el 5-5. Al final el tie-break ponía a Momo González y Javi Rico en unas nuevas semifinales. ¿Qué calzado deben utilizar los jugadores que van a jugar una cancha de cemento? ¿Y qué calzado debe usar un jugador que va a una cancha de césped sintético? Porque muchas veces dicen, me resbalo, me patino, principalmente las canchas de césped sintético. Sí, la de césped, el calzado de espiga es el que mejor se agarra, fundamental, no solamente porque te resbalas y te caes, sino que porque no podés frenar y a veces puede llegar a venir alguna lesión. Entonces es importante tener un buen calzado. En lo que es el cemento, es importante que la zapatilla tenga en la suela el redondel que permite el giro, exacto. Para que no te quede el pie atrapado y tengas algún problemita en la rodilla. Eso es importante y aunque parezca un detalle, es algo que hace prevención y que es importante lo que hablábamos hoy, el tema de la salud deportiva. El césped sintético. El pádel se ha hablado muchas veces que es muy mal, en el que el pádel te hace, te genera lesiones. Para mí es todo lo contrario, el pádel es uno de los deportes que menos lesión te da. Sin duda hay mucha gente que viene de un sedentarismo y pasa a tener una actividad física de muchas horas o algún sobrepeso o no trae un condicionamiento físico que es lo que vos estabas hablando. ¿Vos tenés la misma opinión? En la época de oro del pádel tuvimos dos problemas. Uno era justamente lo que vos decís, el sedentarismo. El pádel es un deporte social, es un deporte fácil de jugar entre cuatro amigos que se quieren ir a divertir. Entonces, ¿qué sucedía? Estaban en la oficina y se desafiaban a ir a jugar al pádel. Y tal vez esa gente hacía tiempo que no hacía actividad física y entonces iban a jugar al pádel. Se entusiasmaban y continuaban y eso lógicamente iba a terminar en lesión porque no solamente es una cuestión de sedentarismo, sino una cuestión de sobrepeso, una cuestión de adaptación. ¿Sí? Una cuestión de calzado también. Y a eso teníamos que sumarle... Que esas personas hicieran en exceso iba a provocar algún tipo de lesión, seguramente. En la primera vez, no en la tercera, cuarta o quinta. Sin duda. Y a eso le tenemos que sumar también que en ese momento la superficie tampoco ayudaba. ¿Por qué? Porque el cemento, al ser más duro, lógicamente que genera mucho más rebote. El césped nos facilita todo eso, ¿sí? Amortigua más. No por nada España de primera empezó con el césped, ¿no? Sí. Entonces, ahí medio es como que está la respuesta rápida. Gustavo, la última. Si tuvieras que dejar tres títulos o tres consejos sobre el condicionamiento físico para la gente que está empezando a jugar al pádel y para el que ya juega. Primero, darle mucha importancia a la entrada en calor. Tomarse 10 a 15 minutos para iniciar la actividad. Es fundamental que el músculo tenga temperatura para poder después empezar a exigirlo. Un segundo título, entrenar. Es clave. Entrenar técnico, entrenar físico. Es clave para poder jugar cada vez mejor, divertirme cada vez mejor y poder competir, que es lo que a todos nos gusta. Y por último, como tercer consejo, una parte olvidada. Después de la actividad física, volver a alongar, volver a hacer lo que se llama la vuelta a la calma, ¿sí? Tomarse 15 minutos para que toda esa tensión que generamos, descomprimirla. Gustavo, fue un placer tener esta charla con vos. Aprendimos un montón y es muy importante este trabajo de concientización de la preparación física y cómo uno tiene que estar preparado para poder jugar y disfrutar mejor este deporte hermoso que amamos, que es el padel. Muchísimas gracias por darme el espacio y siempre dispuesto a colaborar con información, con aprendizaje, con entrenamiento, con lo que podamos hacer. Muchas gracias, Gustavo. Que sigas bien. Un abrazo grande. Muchas gracias. La mejor del World Padel Tour siempre llega de manera exclusiva a nuestras redes. Pero estas son las tres mejores recuperaciones que elegimos para vos esta semana. Los dos. El dos. El dos. Los tres. ¡Gracias! 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 ¡Y qué programón, Clement! La verdad que hoy salió lindo. Un genio Mariano, un genio Gustavo. Y el genio ¿de quién? De Jorge Nicolini. Pero la semana que viene vamos a ver las definiciones del Hugo de World Padel Tour. Y además vamos a empezar a vivir el Mundial de Padel. Porque en noviembre está el Mundial de Padel en Catar. ¡Ya! Quizás yo, Padre, esté ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Muy bien! Así que vamos a tener una gran entrevista con los directivos del Mundial de Padel en Catar. ¡Ojalá, ojalá tengamos! ¡Muy bien! Ojalá tengamos todo ahí. ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos ahí! ¡Ah! ¡Lo estamos cerrando! ¡Muy bien! Así que nos vemos en una semana nada más. ¡Con mucho más! ¡Yo! ¡Padel! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!